Bueno familia, iniciamos con un nuevo video y pues por acá nos venimos a ver cómo va el avance y por aquí nos encontramos con... Paola Allá va ¿Y qué? ¿Qué? ¿No se empieza a reír porque yo lo digo solo así? No, es que cuando, es que a veces lo... Bueno, es que cuesta va A veces no anda mucho ánimo, a veces... Sí, pero bien Y eso es lo que a veces... Cuando lo hace bien, no, o sea, le digo Ah, bárbara, así tiene que ser Pero ahorita anda un poquito Un poquito, ¿qué? ¿Qué anda? ¿Cómo se siente ahorita? Aburrida Sí, me siento un poco aburrida Cargo un poco de dolor de cabeza Ah, padece dolor de cabeza bastante Paola Me quejo mucho, pero el dolor es aquí, ve Me da muy seguido Y cuando me da aquel dolor, me da bien feo Sí, pues Que se ha dado cuenta que yo me quejo Ajá Y por aquí viene Don Romeo ¿Qué pasa? ¿Qué traían la coca o qué? ¿Dónde dejó? Y un teléfono, un día dejado ¿A dónde? ¿Dónde está? Ay Ah, ya está Menos mal estamos nosotros aquí, mire, cuidándoselo Buenos cuidanderos tiene que ¿Qué regreso? Sí, a comer iba Ya se quitó casi toda la tabla Qué tablerío Ya se quitó todo por acá Solo otro lado, falda creo Falta todavía el otro cuarto Ay, sí, es un tablerío que hay dos guardes Es que sí se va un montón de tablas Y así Y así Ay, Dios Y por último Llegan a hacer otra 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 Ay, Dios Hola Hola A ver No hay que hacer Hay quienes que ya se aflicen Porque vamos a tomar dinero Sí, pues Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es el pueblo No es el papá Sí Claro, pero vamos a la mujer Ahí sí la compra, ¿vieron? Ah, sí Por eso es que ahora no te da la gente Ya tiene que estar conmigo No es plata la que se maneja Sí No es solo No, pero este ya la hizo Ya tiene casa Ya Ya El repelito ya no es gasto Ajá Ya lo El repelito al piso y todo eso Ya es Ya es más Más suave El trabajo sí Pero la mano El material ya es poquito Ajá Pero viéndolo bien aquí Cuando pega sol No está fácil O sea, digamos un ejemplo Si nos quisieramos venir así Hay buen sol No hay ningún árbol Ajá Entonces pega todo el sol Ajá Aquí pega pero más tarde Uy, no queda Ya dentro sol Bueno Así es como vamos avanzando Y pues Este En este video quiero agradecer a A A César Y a Lucy Porque Ellos Me apoyaron Para que compre Tierra Para emparejar Ah, pero como Estaba pensando ahorita Verdad también Que va a ser falta Cemento Barromeo Para repellar Arriba Hay Unas 10 bolsas De cemento Mínimo Hay que repellar Todas estas partes De arriba Ahí donde se ve Todo ese papel Donde se quitaron Las tablas Hay que repellar Todo eso Porque tiene que quedar Parejito Y me estaba acordando Que Tengo Creo que Creo que Este Voy a comprar Una camionada De tierra Y pues ya Lo demás Voy a usarlo Para cemento Que me van a Son como 10 bolsas Pero creo que Me van a alcanzar Para unas 6 bolsas Va con Con 500 Que sale No, ah no Menos Son Son menos Son 400 Como 5 bolsas Bueno Ya después voy a ver Como yo Pero gracias A César Y a Lucy Por Esa Gran ayuda Que me enviaron De 800 Que sale 400 Vale la camionada De tierra 500 Si es selecto Es que Ya subió Todo subió Otra vez subió Si es selecto Estaba valiendo 400 Pero como Estaba como En 300 De primero De ahí subió A 400 Y me va a decir Que ya subió Otra vez Y yo Callate Anda a comprar una cebolla A ver si te la dan A choca A 50 Y yo Es que yo Yo me estaba quejando Que había subido A 400 Ya subió Ay no Ay no A mi siempre Que me dicen Que como suben las cosas Cólera me da A mi cólera Lo malo que aquí Suben las cosas Y ya no bajan 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 ¿Qué? Uno ya está Que ya no aguanta Pero ya ¿Qué? Si es que sale Ahora uno No me cambia Todo por el presidente Sí Ay Dios mío Bueno Entonces me pedían 500 De la tierra 500 de la tierra Todavía me van a cada 300 Para unas 4 bolsas De cemento Bueno Pero de todas maneras Pues gracias O sea Gracias ahí A César Y a Lucy Por esa Enorme ayuda Que enviaron Pues Ni modo Me metí En Como dice Va Romeo En Tremenda camisa Tengo que Ahí despacio La vamos a llevar Despacio Poco a poco Ajá Entonces como les digo Hay que Repellar Todo Toda la parte De arriba Y aquí ya quitaron Toda la tabla Miren Que bonito Quedo Entonces hay que Arreglar Todo eso De arriba Y se pule Se repella Pues ahí tenemos 4 bolsas De cemento Ya Se hace algo Bueno También quiero Agradecer A otra persona Que también envió Este Otra ayuda Cuanto fue La otra ayuda Que envió 408 408 Quexales Pero eso Va para la casa Verdad Y eso lo estamos usando Para tortillas Y para pan Ya que no teníamos Nada No había nada De fondo Nadita Entonces Entraron 400 400 Quexales Para Tortillas Y como ya saben Para El abuelito Que le gusta Bastante el pan Tenemos un abuelito Ahí Don Romeo Que le encanta El pan Es panero No Y es bueno Ajá Es bueno Porque El pan Se va a dar Falta Sí Pero mira Hoy el pan Que valía Que sal 150 500 Va en la tierra No me pasa Si yo estaba Estaba Algo así Va 4 Está la arena Ajá Ya el puro celeste Ya el más caro Ahora sí Trae Hay una tierra Que viene Toda Echar tiras Ahí Ahí Te la dan a 4 Toda Ajá Pero es mejor Comprar lo bueno Ah Sí Hombre Sí Es mejor Lo bueno Y no Lo bueno Mucho lata Bueno Muchas gracias A Pili Ahí Un saludo A Pili Y a sus Bellas Nietas También Verdad Que Tiene ahí Sus tesoros Tiene sus nietecitas Que le alegran El día Hay un abrazo Para todos ellos Hasta Hasta España Gracias por vernos Desde España También A esas bellas Españolas Verdad Que Nos apoyan Tanto como Vistas Y económicamente Entonces Como les repito Esos 4 Que sale Ya hablé con ellas Se usaron para Tortillas Y para Panito Verdad Este Gracias No teníamos Absolutamente Nada de fondo Pero con eso Pues ya sobrevivimos Un par de días Entonces Eso es todo Eso es todo Quería agradecer Esa ayuda Que vino para acá Voy a comprar La tierra Para rellenar Aquí Aquí si hay que rellenar Bastante Va Romeo Sí Que hay que rellenar Bastante Aunque el alto Que va a llegar Es acá No es todo Aquí Esto está Aquí Todavía un poquito Porque Le voy a dejar Para abajo Por lo Por lo del De como se llama Del 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 Concreto Del cemento De la Torta Es que a mí No me gusta Decirle torta No me acostumbro No me acostumbro Pero bueno Estoy Estoy en Guatemala Tengo que decir La torta Pues O el Encementado Verdad Que va a ir ahí Hay quienes Que les echan Les echan Grava Los Aquí Cuando hay Porque es un ahorro De cemento Pero como Siempre El piedrín Hay que comprar La misma Bueno Entonces Ahí estamos Vamos A llegar Al final Llegamos Al final De este video Y gracias A esos bellos Suscriptores Que me apoyaron Para Aquí Para la casa Verdad Que sería La tierra Y unas Cuantas bolsas de cemento 5 Dijimos Ah no Ah no Si son Son 500 De la tierra Más 300 Ah pues 4 bolsas de cemento Muchas gracias Y llegamos Al final Que cosa 400 Decía yo Que